bueno dices que preguntas que si aparecen huesos en el proyecto este lo he descargado y lo he mirado y no no son huesos o sea la animación está hecha por SAP CASE a ver FILE import GLT este descargas mmproject este bueno aquí hay varias opciones cómo se calculan las normales hay para cambiar aquí algunas cosas pero bueno más o menos es lo mismo todo cargamos el archivo y si miramos la animación vale entonces esto no está animado por huesos tenemos que ir aquí abajo y el SAP CASE tiene que venir la animación vale también lo podemos ver en el DOPSET podemos abrir la ventana que hay específica para SAP CASE donde ya tenemos una animación vamos a hacer otra aquí por ejemplo subiendo esto 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 y esto vale y de aquí a aquí ahora está este cambio pero es por SAP CASE no tiene armature tiene bastante no sé por qué bueno sí claro para que tenga suficientes movimientos se pueden crear más o menos hay que ir al bone primero le decimos que crea uno nuevo que se llame 22 y entonces en este en modo de edición por ejemplo vamos a hacer que suba que se deforme así vale esto sería un SAP CASE este está cero pero lo podemos mover aquí y animarlo o sea que a partir de este momento esté así en letra ahí y que en este de aquí pero suba ahora letra ahí y ya tenemos la animación por SAP CASE de momento nada más